Y vamos a bailar Zumba 1, 2, mueve cintura, 1, 2, mueve cadera 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 Es la nueva moda que ha llegado toda hora Y en el fin la muchachona quiere estar Pero ya los hombres no las quieren tan plaquitas Las quieren con más carnitas pa' agarrar Quiero una gorda y buena pa' bailar Una gorda y buena pa' gozar Una gorda y buena pa' menear Quiero una gorda y buena pa' bailar Una gorda y buena pa' gozar Una gorda y buena pa' menear Y para todas las gorda y buenas De México Querías Y con el ritmo y el sabor A marea Música Y va de no es Otra vez 1, 2, mueve cintura, 1, 2, mueve cadera 1, 2, mueve cintura, 1, 2, mueve cadera 1, 2, mueve cintura, 1, 2, mueve cadera Es la nueva moda que ha llegado a toda hora Y en el fin la muchachona quiere estar Pero ya los hombres no las quieren tan plaquitas Las quieren con más carnitas pa' agarrar Quiero una gorda y buena pa' bailar Una gorda y buena pa' gozar Una gorda y buena pa' menear Quiero una gorda y buena pa' bailar Una gorda y buena pa' gozar Una gorda y buena pa' menear Quiero una gorda y buena Gracias por ver el video.